Se fueron las participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields. Retrasa la número uno, Kerry Gold Lady, se queda en la última posición. Viene a buscar la punta, Clearwin por dentro, por fuera. Se le coloca la número cuatro, la número cinco, Bacalar, y la número seis, Lions Lert. Más atrás encabeza el grupo, Weatherly por fuera. Viene movilizándose Nene Romano y se queda en la última posición, Kerry Gold. Del primero al último, unos cinco, seis cuerpos de diferencia. Está en punta la número cinco, Bacalar, en 21-3. Para los primeros 400 metros, Bacalar en punta hacia el segundo lugar, Lions Lert. En el tercer puesto, Clearwin, y desde el cuarto lugar avanza Weatherly. Ingresan a la recta final de Golden Gate Fields. Está en punta Bacalar, la número cinco. Viene por fuera Lions Lert a buscarla. Domina Bacalar, insiste Lions Lert y Clearwin también hace lo propio. Domina Bacalar, Bacalar con Pedro Flores. Lo demás fue fácil de punta a punta. La número cinco, Bacalar. El segundo lugar es para Clearwin. En el tercero, Lions Lert. La cuarta posición pertenece a Kerry Gold Lady. 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 La cuarta posición pertenece a Kerry Gold Lady.